Vaya mire la señorita eh, con faldita, aquí vamos a la cortada de elotes, esta es la milpa de maíz amarillo va? Copa, para donde llevas los bolados copalillos? Y no trajeron saco? Los guacales son para cortar los otros Vendico pali, este... Y solo el guacalito trajiste copi? De los dos trajimos Ah pues el otro me lo vas a testar a mi Puta! No, que esa bicha, se pasó llevando una mata, casi, se fue al suelo ¿Dónde esta Santo? ¡SANTOS! 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 Vamos a buscar a Santos Punche, donde anda Santos? ¡SANTOS! Punche ¿Usted es de esta tierra aquí? ¿Usted es de esta tierra aquí? No, no, yo no se de quien será Llevo un tarro, mi mamá Aquí está, aquí hay el tarro No, ese es el ojo No, para el tarro Ese es, ese es para los... ¿Es el tarro? Ah, para llevar el tarro, sí, dale Mejor Ahí viene aquella bicha allá con un guacal Por allá, para delante, que allá hay Aquí ya lo llevamos por delante Doña Santa ¿Y esto? ¿Crees que no están dañados? ¡Ja! ¿Esto sale? ¡Esto, mira! ¿Esto es a ti o no? A ver cómo están Ya vamos a ver ¿Ah? ¡SANTOS! ¡No anda amagando! ¡Mire! No, pero descúbrelo bien Tantos grandes estillas que llevo ahí No, si yo cortaba de lo más bueno Y la milpa te la dé a Dios para que comas Verdad No pasa la milanta Eso tanto, ¿qué? Seguro Esto te lo ha dado Dios, mira, para que comas Ve, comas Échelo allá Sí, esto vamos a cortar allá más abajo Allá más abajo Y esto tiene la cebra del norte Sí, el norte de las de Reizón Ah, es que aquí hace un ventajoso enorme Pero ya no Todas 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 Ah, pues cortemos ¿El qué? Hey hombre, pero ese ajelote está chiquito, vos No, ya no tiene Ah, tiene una ¿Qué tiene? ¿Tiene? Éselo, ese Este santo es el buzo Cortes grandes para que comas Yo me voy para acá No, es que para bonos también Ah, sí, usted va a comer también Buena milpa, santo Hola Yo cortaba de lo más bueno No, busquemos las que se han caído, santo Para que no se desperdicien ¿Ya no cortas? Busquemos las que se han caído Venga, vamos allá para arriba ¿Quién está acá? ¿De qué está acá? ¿De...? ¿Del banco? ¡Uy! ¿El banco? ¿Uy! Ya no están todos Vamos a buscar allá más arriba ¿Ustedes están aquí? ¿Ustedes están de esta milpa? No, no. ¿De qué es el arco? De jimón. ¿De jimón? Si. ¿Qué clase de maíz es este? ¿Tanto? Mira al norte me dijo mierda la milpa. Este maíz es de... Este maíz es de... No, este maíz es de... Polo. Polita. No, esta de abajo, esta de abajo. Aquí vamos a cortar, de aquí para allá. Mira, este surco. Te digo vos. Hasta allá. Pero te paren también a la H59. Si. Para allá bastante. Aquí vamos a ir amontonando. Cortemos este surco, dime. Lo que está en el suelo, ¿cómo? No, este surco. El surco. No, el que está en el suelo, no. No, ese se va para hacer. No, a veces está bueno. Vaya. Y este va a hacer para... Ahí ponelo, tíralo ahí. Para hacer la poleada de nosotros. Si, este es para la poleada. Vaya. Y los culazos se los quedaron. Si. Espera, dime. Aquí están los apripes. Así los dejaste, dime. Ah. Ahí los dejé. Para otro año. Démosle el surco. Eso no. Mira, Santos, allá para el surco va, eh. Santos, aquí ven. Venete. Surco, por favor. Al surco, llévate ya. Surco, surco. Vamos a hacer un montón. Aquí delante, dime. No, aquí venete, aquí venete. Vamos. Vamos a hacer un montón. No, el surco. Vamos a llevar el surco. El surco vamos a llevar. El surco para arriba. Uno, uno lo vamos a llevar para allá. Uno, guapo. ¿Esto? Mejor una mogote, hubieras cortado aquí. Aquí en 3 se te cayó todo, wey. Este... Aquí es donde estamos. Vamos a cortar los de abajo, wey. Vamos a cortar los de abajo, wey. Esto. No, estos tienen los aquí. El surco ya es el surco. El surco se va a sacar allá. No, aquí cortemos esto. Vamos a poner el suelo. Vamos a cortar. Sí. Ah, como... Su amor gusta cosita, dijo. Jeje. Que buena mielpa. Le pegó así muy lástima que el viento. Está tierno. Este tiene, Beto. El viento se la voló, mano. Está tierno. Está tierno. Ven, esto. Está raro mejor, no? No, ahí tiene. Mire, Beto. Está bueno. Sí, este tiene. Este sí, tiene. No, está... Sí, no. Está bueno. No, está mierda. No, está이다. No, no. Ah, yo creo que sí a la tapizca vamos. . . . . . . . . ¿Qué poder tiene el señor? ¿Qué poder tiene el señor? ¿Tanto? ¿Por qué esta tiene aquí para arriba? No, llénalo. Llenalo. ¿Qué me va a reventar? ¿Tanto? Allá tal vez haya otra bolsa más. ¿Por qué será que tiene estos colitos? Mira, está más fuerte. Ajá, se encuentran, va. Aquí se va el agua estallada para que llene. Ajá. ¡Timón! O sea, santo, santo. Por acá, pelito y se va el agua. Mira, ve. O sea, que el maíz prácticamente es de agua. Mira, aquí se llena de agua. Aquí, aquí. Enseñe, enseña. Aquí, ve. Y aquí, va. Mira, ahí está agua. Mira, mira, mira. Allí, por la chumpipa, va. Aquí, por la trompita. Mira, vamos a estar listo, ve. ¿Ves? Mira. Esos son los que van llenando el maíz. O sea, se llenan de agua para llenar. Y tiene lógica, lógica lo que yo estaba usando. Por esta, porque es diferente, mira, pues. Es que aquí hay coyotes, ese es el problema. Hay que cuidar. Viente el escuete que no vuelve. Con los coyotes, ¿no está fácil? No vuelve los coyotes. Mira, santo, que estos mapachos. Estos mapachos están jodidos ahorita, miren. ¿Y esta chapina, vos? Y ahí está uno. Están jodidas ahorita aquí, amigo. No, este no es. Ah, sí, sí. Está jodida, o sea, no vayas, ya sacamos. No, ya están jodidas, ya están jodidas. No, ya están jodidas. No, ya están jodidas. Ya, llenate el otro, papá, ya está lleno. A dormir, carajo. Amigos, ya llenamos el tarro, amigos. ¿Y aquí está el otro? Uy, está bocada, hay que caer encima de mí. Vaya. Y ahora... Está bonita la Blanca Nieve. Mi mamita bella, preciosa. Te peleo con ella. Pues es tan duro que anda el sonido del teléfono. ¿Ah? Ya ha estado. Sí, pues vamos más abajo. Esta pica es más abajo. Ya, ya, ya. Y eso es los puños, pues. Gracias, mamá. Con ese coco. Miren. Con ese coco. ¿Va a ir a hacer unos elotes fonsi? ¿De arriba, qué va a hacer? Ya está. Ah, pues ya está bueno. Sí, yo en vez. Sí, está bueno, miren. El tronco de tierra se le queda bueno. ¿Ya está bueno con esto? Sí, ya está bueno. Seguro. Bueno, vamos a pelarlos, los raspamos y ahí le tanqueamos. Ajá. ¿Ya no lo tocó a cales, va? Ya, pues, cálmelo. Toma, cuartero, a ver la milpa, ¿cómo está ahí para allá mejor? No, en vez de que está milpa talizó, mierda, el norte. Pero esta milpa está chula, Simón. Venga. Se te pegó. No, pero hay uno que está solo para antito, ese se dobla. No, ahí está. ¿Por qué no va? Solo, solo se le pega y se entierra en la punta, se puede romper en la punta. Se puede romper en la punta. Se entierra en la punta, nomás. Oye, oye, lo que dice el norte. Y se levanta. Vaya, Simón. Viene el viento de vuelta. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pues, chiquito. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Estás oyendo lo que dice el santo? ¿Qué dice el santo? No, el exiembro. Que para que no se le bote el norte. Dije que le ponen el padre nuestro en una esquina. ¿Así dicen? En la esquina, ahí es un aliadito, son un papel de nadie. Vienen amarraditas ahí. ¿Oye? Así no te va a venir a ver. ¿Qué le dices? 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 ¿Qué le dices al pared? Tampoco el padre nuestro en cada esquina de la milpa. Cada esquina. Como la milpa tiene cuatro esquinas. Ajá. ¿Cuatro esquinas? Ajá. Ahí la va a poner en una bucheta en la, en una bucheta de nadie bien amarradita allí. Y vaya es entre ellas y la vaya bien para... Pero Hernández, ¿y la milpa que que es redonda? La que no la pone acá y el norte. No, mira cómo me la dejo yo por tendida. Pero, ¿por no poner el padre nuestro? ¡Mira! Es misterio. Pero, el maiz siempre que llena. Miren, el maiz es virtuoso. también también no yo lo que tenía entendido que también está una crucita de palma una crucita de palma pero ahí les llevan al agua bendita por eso bendecido allá las que van a bendecir si pero tienes que llevarlo al padre porque no lo bendito como vio las piedras igual está mamuy ya está rendido mamuy ya está rendido el padre no me está perdiendo para que le entre viento le va a perder el sol no me va a perder ahí pija el sombrero y le mandó bucoba si le ha gustado porque le manda venía diciendo que tenía un zapato que me metí el atorio bastante y es la única que te abrió el atorio más bueno que la de chandito también bastante bastante más pero trinco más acá este maíz creo que es más tostado es débil la mata es muy delgadita hay mata que endureza bastante y el mapache le está dando duro también mira el mapache cómo te lo acabó mira el mapache mira cómo te lo dejó perro vamos a desgranar el maíz aquí lo vamos a desgranar para llevarlo de un solo al molino pendiente va mi gente van a estar bastante interesantes los videos aquí con los chicos y las chicas aquí con los viejones de la junta los meros más pollones que hay en la zona los meros rejeos del jardín los más bichitos los más mujereros los más mujereros 10 mujeres 10 mujeres 10 mujeres 10 mujeres pero desde pequeños bueno pendiente mi gente eso